Con motivo de las fiestas patrias, 265 comerciantes se instalarán en el centro de la ciudad como parte de los festejos del aniversario del inicio de la Guerra de Independencia. El director de fiscalización, Salvador Martínez Abud, detalló que los comerciantes tendrán su ocupación habitual en las calles Morelos, Madero, El Carmen, Calzada Independencia y los andadores Corregidora y Góngora. En total participarán 18 uniones y 76 comerciantes libres que ocuparán 872 metros cuadrados. Ya se sostuvieron dos reuniones, una con oficialía mayor, otra con Secretaría del Ayuntamiento, a fin de ver la logística y la operación que se va a llevar a cabo para poder garantizar que estas fiestas patrias salgan bien y en orden. ¿Cuántos comerciantes se van a estar instalando y en qué calles van a estar? Bueno, la ocupación habitual de las calles, ya sabemos que es Calzada, es Morelos, es Corregidora, Góngora, Madero, El Carmen y nada más. ¿Solo de gastronomía? ¿Perdón? ¿Solo de gastronomía? No, 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 tenemos aquí varios giros, tenemos artículos patrios, como ya saben, banderas sobre todo, el tema de comida, algunos tienen giro de bisutería, aguas frescas tradicionales. Asimismo, dijo que se está llevando a cabo una campaña de concientización para que la ciudadanía se abstenga de la quema y detonación de artículos pirotécnicos, así como en operativos, junto con Protección Civil, para reforzar la vigilancia de que no haya venta de estos productos. Por el momento, no se han realizado decomisos. Para Noticieros Expresa TV, informó Roberto Lira.